¡Fuerte como se merece! ¡Fuerte como él se merece! ¡Estás por igual! ¡Fuerte como él se merece! ¡Fuerte como él se merece! ¡Arriba! ¡Fuerte como él se merece! 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 Manuel! ¡Dime! ¡Y por un angelito que hay en el cielo! ¿No estás vieno ahora mismo? ¡Su hermanita! ¡Su hermanita de forma! ¡Ole, son baños de Triana! ¡Llévenos, my hermanos! Le ganamos ese poquito al frente, my hermanos corazón! Siempre ese poquito, sentimiento puro ¡Ole, las locas del Soberano! Oigan, mis niños, venimos arriba lo más grande, yo nunca a veces tengo enfadada con ella, pero es lo más grande. Esta va por todos ustedes y por los de ustedes que no están ahí dentro. Más la derecha delante. Más la derecha delante. Bueno, salón para mis niños. Por vuestras madres, que os parieron costaneros del Soberano. Estás por igual. Por las madres. Estás por igual. Vamos allá de sentimiento y arte y corazón. Qué bonito la ambarra de Triana, mi hermano, aquí en Sevilla. Oló los pies del Soberano. Ahí sintiéndose costaneros. Venga, que vuestra madre os parió costaneros. Vamos. Vamos a la gente buena y con corazón. Olíaste. Olé los costaneros del Soberano. Seguimos de frente, corazón. paolo Sí. Un saludo. Alcule, tope. ¯¯¯¯¯¯¯. ¡Aplausos! 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 Vámonos, que quedan poquitos, corazones. Gente más grande tiene ahí el soberano. Arriba, ya veis, arriba, recto. Seguimos de frente, seguimos de frente. Venga, estamos ya afuera, ya estamos fuera. Gracias. 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 Oigan, mis niños, tenemos arriba los más grandes. y aunque a veces tengo enfadado con ella pero es lo más grande esta va por todos ustedes y por los de ustedes que no están ahí dentro ¡Tos polígonos de este! ¡Ya está! ¡Salud! Llevamos mi salud para mí Miguel, arriba ¡Tos polígonos! ¡Fuerte! ¡Y esto! ¡Fuerte! 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 Pararse. Esos dos costeros por pareja a tierra. Menor izquierdo. Menor izquierdo. Derecho abajo. Venga, mis niños de frente. Poquita, poquita. Pasa derecha adelante. Bueno. Más la derecha adelante. Bueno. Poquita, piso. Un poquito la derecha adelante. Bueno. Seguimos. Más la derecha adelante. Más la derecha adelante. Bueno. Bueno. Salón para mis niños. Derecha adelante. Bueno. Más la derecha adelante. Bueno. Más la derecha adelante. Vámonos, señores. Más la derecha adelante. ¡Arriba! ¡Despacito, despacito! ¡Despacito, despacito! ¡Despacito, despacito! ¡El cuerpo más grande! ¡Ale! ¡Pondraquí! 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 ¡Porqué! ¡Un aplauso! ¡Gracias! ¡Pondraquí! ¡Pondraquí! ¡Despacito, despacito! Gracias. Gracias. ¡Vámonos, corazón! Gracias. Estamos en el corazón de Sevilla, mi hermano. Y escucharme. A San Gonzalo sabéis que es un año muy especial por su bien de la salud. Pero esta levantaba por vuestras madres, que os parieron costaneros del Soberano. ¡Estáos por igual! ¡Por las madres! ¡Estáos por igual! ¡Estáos por igual! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vámonos de frente! ¡Vamos allá de sentimiento y arte, corazón! Se ha deshalando, corazón. Se ha deshalando un poquito, corazón. ¡Bueno ahí! callándome esos pies con mucho mimo qué bonito la barra de triano mi alma aquí en sevilla hola los pies del soberano excelante mi alma en que arte mi alma de buena delantera el lujo el lujo de costalero y suavito cinturita nada más cinturita nada más eso es siempre poquito a poco pero siempre largo al mi alma y suavito con mucho arte con mucho arte y mimo y sin pierdo se costalero que vuestra madre os parió costalero la del soberano mi alma oíde la voz sin andar no y y y y y La derecha, atrás. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Arriba, arriba. Gracias. 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 Con corazón. Con corazón. Con cariño. Mis niños de Triana y del Tardón. Oídos. Y desde San Gonzalo. La gracia. La gracia a todas las hermandades que están entrando hoy y entraron ayer. Con nuestra salve, virgen de la salud. Desde San Gonzalo. Gracias por ver a todos. Gracias. La minutes. Alcárdenas. This is a total almacen evangélica. A position in favor of Everybody Within. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Voy! ¡Bien, mi niño! ¡Adelante! 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 ¡Gracias! 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 ¡Le ganamos ese poquito al frente! ¡Mierda, corazón! Siempre ese poquito, sentimientos puro. Hola, la roca del soberano Miguel Ángel, no te vayas a dormir tampoco, es que se note siempre un poquito Te ganamos al frente siempre ese poquito Eso es Y vamos a sentir lo que es el ultimito ya Hola, los costaleros que saben y saben sufrir Aguantarse un poquito, aguantarse Ahí, andando con arte, rayándome esos pies Y ya, y ya, y ya Y ya, y ya, y ya Y ya, y ya, y ya, y ya Oído, hay gente ahí de Triana o no? No, vamos a ver mi gente buena de Triana ¡Suscríbete! y lo llamo cortito andando andando los grandes vamos de frente andando andando vamos tirando los grandes y 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 que está más simpática y más guapa que nunca y 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 Gracias. 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 Gracias.